Muere un joven de 16 años al caerle árbol en un campo de fútbol de Zaragoza. Un menor de 16 años falleció este viernes en la localidad zaragozana de Bujaralod tras caer un árbol sobre el banquillo del campo de fútbol en el que se resguardaba de la tormenta junto a sus amigos. Los cinco jóvenes habían quedado para jugar un partido en el campo de la localidad cuando de repente comenzó un aguacero y decidieron refugiarse en uno de los banquillos sobre el que cayó un árbol cercano, atrapando a uno de los chicos. Los otros cuatro salieron ilesos. Fueron sus propios compañeros los que dieron aviso de lo sucedido a uno de los responsables del equipo de fútbol de la localidad, quien a su vez avisó a los servicios de emergencia que nada pudieron hacer por salvar la vida del joven.